...de corredera, que es el cubo, que es el reto de corredera, que es el reto de corredera, que es el reto de cargador, también se lo puede dar vuelta para la reducción, ¿sí? Bueno, mira este punto, abierta, y acá, esta es la picatini de la norma, bajo la norma.